muy buenas tardes tengan todos los seguidores y los hinchas de las páginas oficiales de la Federación Boliviana de Fútbol y de la Verde. En esta ocasión tenemos nada más y nada menos que al goleador histórico de nuestra selección Marcelo Martins Moreno. Muy buenas tardes Marcelo y gracias por haber aceptado esta invitación. Muy buenas tardes y un saludo muy grande a todos. Bueno querido Marcelo siempre es complicado enterarse que uno ha sido detectado con COVID-19 y más que todo en esta ocasión en la que tú estabas trabajando para participar de tu de tu cuarta Copa América y en un ascenso que que venía llevando la selección en en las eliminatorias con con tres partidos al hilo de invicto. Dime cómo cómo te has sentido, cómo has asimilado esta noticia y cómo va tu recuperación. Mira primero algo muy diferente de todo lo que me ha pasado en mi vida y mi carrera. Nunca nunca me enfermé así tan grave. Estoy yendo para estaba yendo para mi cuarta Copa América y la verdad que soy interrumpido por 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 este COVID por por todo lo que lo que representa este virus para todo el mundo y y la verdad que muy 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 triste por por todo lo que lo que pasó. Tenía mucho sueño de 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 hacer una buena Copa América, de ayudar a mi selección, a mis compañeros, dar la alegría a mi país, estar ahí con con los chicos, pero pero la vida es así, la vida es así y y lo que me me toca ahora es ser fuerte, ser valiente, sacar fuerza de donde de donde pueda para poder recuperarme y y si se puede estar con con el grupo en esta Copa América. En estos días ha sido tu cumpleaños en el que aprovechamos también para felicitarte y mandarte un fuerte abrazo. ¿Cómo has vivido este cumpleaños diferente? Sin embargo, el apoyo y de de tu familia, de tus amigos y de todo un país ha estado ahí presente contigo. ¿Cómo cómo lo has vivido estos tus 34 años? Primero, muchas gracias a ustedes de la federación. Siempre me me trataron súper bien aquí en en el hotel que estoy y y nada, fue un fue un cumpleaños totalmente diferente. Lo viví como nunca. encerrado en mi habitación, haciendo ejercicio, intentando recuperarme, pero vi vi la intención de muchísima gente, mucho amigo de mi pueblo, queriendo alegrar mi día y yo muy agradecido con con toda la gente en Bolivia, la verdad que me me han llegado sus mensajes, me llegaron, me alegraron el día, mis compañeros de la selección, me cantaron cumpleaños feliz por Zoom. Entonces, eso es algo que 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 te hace pasar el día diferente, ¿No? Entonces, estoy contento porque porque ellos estuvieron conmigo siempre, ¿No? Muchas gracias. Marcelo, en estos días has vivido, como tú mismo has dicho, momentos difíciles, algo que nunca habías vivido en la vida y también te llegó una mínima sanción de Comebol, ¿Cómo cómo has recibido eso de la sanción y ahora cómo te estás enfocando en en tu recuperación y en querer volver a lo que más amas, a lo que más te gusta y en lo que más nos haces quedar bien, que es jugar fútbol y marcar goles? Mirá, eh, las sanciones siempre van a van a aparecer en el fútbol y y esto esto es normal, eh, yo ahora estoy enfocado totalmente en mi recuperación, este es algo muy muy difícil lo que estoy pasando porque yo no sé qué va a pasar si voy a poder jugar al fútbol eh, normalmente si voy a eh, poder estar como era antes y y y voy a trabajar durísimo para recuperar mi salud, para estar bien y y ese tema la verdad que ya lo dejé lo dejé lo dejé en el pasado ahora enfocarme en lo que es el fútbol y y mi selección. Eh, Marcelo, pese a no estar ahí en el campo de juego con tus compañeros con los que habíamos habías conseguido eh, el el triunfo contra Venezuela, el empate contra Chile, pese a no estar ahí en este debut de Copa América contra Paraguay y en el partido de ayer contra Chile, tu aliento y tu apoyo ha sido incondicional y lo hemos visto en las redes. ¿Cómo has vivido estos dos encuentros lejos de 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 tus compañeros? Difícil, difícil, pero el ser jugador de la selección que siempre uno está ahí poniendo poniendo la cara por por tus colores este al igual que mis otros compañeros que que están aquí eh estuvimos apoyando, estuvimos alentando a la selección eh deseándole todo lo mejor dándole buenas vibras y y esperando que los nuevos jugadores puedan puedan ganar minutos, ganar experiencias a nivel internacional, eso creo que es muy importante y y y se ha visto realmente eh una selección distinta, los últimos tres partidos de eliminatoria eh hemos hemos conquistado muchas cosas positivas y y eso se está transmitiendo dentro del del campo de juego y y bueno estamos compitiendo mucho mejor y eso es gracias a un trabajo que se viene haciendo con con el profe Faría, su cuerpo técnico, juntamente con la federación eh se ve que hay gente que quiere mejorar el fútbol y y y bueno es dándole oportunidad a estos chicos que que vamos a vamos a hacer una selección fuerte y competitiva. Marce Taucesi en el equipo sin lugar a dudas se ha notado en estos partidos de Copa América, sin embargo, la selección ha ido de menos a más en sus dos primeros encuentros y entre varios factores que se han podido rescatar está la participación de varios jóvenes de la sub veinte como ser eh Jairo Quinteros o Jason Churra y también la continuidad en el proceso de los jugadores que participaron en el preolímpico de la sub veintitrés. Eh ¿Cómo has visto la participación de estos muchachos en el equipo? Me parece, me parece muy bien la forma como como Faría lo lo está manejando eh juntamente con la federación es una es una oportunidad grandísima que que tenemos de darle minuto a los chicos de darle minuto a esos jugadores que que lo necesitan que se conozcan más con con nosotros los jugadores un poquito más experiente en la selección eh y y me parece que es la única manera para para buscar un un jugador que pueda pueda ayudar a nuestra selección en las eliminatorias y es dándole minuto yo veo que el profe le está dando tiempo a a a varios jugadores nuevos creo que Churra eh debutó en la selección eh varios jugadores que 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 han tenido su oportunidad y eso es muy importante para el crecimiento de nuestro fútbol y y es así es animándose es darle oportunidades y y me parece que que de a poco las cosas van a van a mejorar y y vamos a encontrar talentos que pueden ayudar a nuestro fútbol. La última Marcelo los resultados de ese trabajo que viene realizando el profesor Farías ya se han ido viendo en los últimos tres partidos de eliminatorias sin embargo no nos han acompañado mucho en este debut y en el partido de ayer de la Copa América ¿Cuál es tu mensaje como goleador histórico, como referente de nuestra selección? A todos esos hinchas que que nos siguen y también a esos hinchas que que no están que no creen tanto en esta selección. Mira, primeramente eh hemos estado luchando de de todas las maneras para mejorar muchas cosas, muchos muchos problemas en en el camino que 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 son normales dentro del fútbol y y uno es el somos nosotros los únicos que damos la cara por 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 nuestro país, por nuestra selección y y vamos a y va a seguir siendo así. Entonces eh estamos intentando mejorar las cosas, tenemos un sueño muy grande de 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 querer ir al mundial y y el grupo se está contagiando con con ese pensamiento, con ese sueño, con esa idea y se está transmitiendo a los más chicos ese ese mensaje. Entonces esperemos que se pueda que se pueda transmitir de la mejor manera. Eso nos hace nos hace fuerte y y y nada que que el hincha pueda pueda confiar porque nosotros eh estamos haciendo un trabajo muy serio porque realmente estamos comprometidos con 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 la camiseta, con nuestro país y y esperemos que nos sigan apoyando porque ser hincha de la selección boliviana requiere de mucho sentimiento y y yo sé que todos nosotros eh que estamos en la en la selección que estamos en Bolivia eh tenemos mucho sentimiento por estos colores así que independiente de muchas cosas hay que apoyar hasta el final. Muchas gracias Marcelo, una vez más gracias por brindarnos tu tiempo en esta etapa de recuperación y te deseo personalmente todo toda la fuerza y todo lo mejor para que puedas eh pasar esta difícil situación y volverte a ver en las canchas eh marcando goles y dándonos alegrías. Muchas gracias, un gran abrazo a todos. Muchas gracias Marcelo y también aprovechamos en agradecer a toda esa gente que ha estado conectada a esta interesante entrevista con el capitán, el referente y el goleador histórico de nuestra selección Marcelo Martins. Los invitamos una vez más a seguirnos también en nuestras páginas oficiales de la Federación Boliviana de Fútbol y de la Verde en Facebook, Twitter e Instagram. Una vez más, muchas gracias y hasta otra próxima oportunidad.